Lo has aclarado muy bien y eres uno de los pocos sitios aquí donde el tema se ha aclarado porque la mayoría de la gente y buena parte de los tertulianos que andan por ahí pues no se aclara muy bien entre el Russian Gate y el Ukrainian Gate. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Recuerden ustedes que desde el minuto uno que Trump llega al poder los demócratas liderados por Soros se lanzan, arropados por todo el poder mediático de Soros se lanzan para acusarle de que Putin había intervenido en las elecciones, etc. Después de dos años se demuestra que todo era mentira, que el director del FBI que era un sinvergüenza había apoyado todo esto y quedó en nada. Pero esto no tiene nada que ver, es otra historia muy diferente. Esta historia de Ucrania hace referencia a las relaciones de Hunter Biden, el hijo de John Biden. John Biden, para aquellos que no lo sepan, fue el vicepresidente con Obama durante las dos legislaturas. Y el hijo de John Biden, Hunter Biden, es un golfo que durante la etapa de Barushenka en Ucrania, Ucrania, señoras y señores, es el país más corrupto de todo lo que es Europa. Le robaban el gas a los rusos, lo revendían, hacían barbaridades hasta que los rusos tuvieron que ponerlos en su sitio. Entonces había un individuo ahí que se ha hecho multimillonario, robándole el gas a los rusos, que se llamaba Barushenka. Y ya se pueden ustedes suponer lo que Hunter Biden, con el Barushenka y todos los demás, hicieron allí en temas de negocios. En un momento determinado el tema fue tan escandaloso que la Fiscalía de Ucrania empezó a intervenir. Y entonces Biden llamó a Barushenka y le dijo, oye, Barushenka, lo de mi niño a mi niño ni se le toca. Y o lo dejas en paz o se han acabado las relaciones, olvídate de toda la ayuda norteamericana, porque le he dicho antes que robaban el gas a los rusos. Y toda la ayuda de la Unión Europea, que ha sido gigantesca y está siendo gigantesca, de Estados Unidos y de otros, también se le han repartido unos cuantos golfos ahí. Pero ahora ya no está Barushenka, hay otro presidente que es Zelensky. Y en el mes de julio hubo una conversación de Trump con él, una conversación que duró 30 minutos y esta tarde se ha conocido el contenido. ¿Cuál es el problema? El problema que tiene el Partido Demócrata es que tal y como está la situación, señoras y señores, no es que Trump vaya a ganar las próximas elecciones, es que va a arrasar. Miren ustedes, el paro en Estados Unidos está por debajo del 3%, la cifra más baja en 60 años, pero ese es el total. Si cogemos las cifras de determinados colectivos, por ejemplo las mujeres, por ejemplo los negros, por ejemplo los latinos, está en el nivel más bajo de toda la historia de los Estados Unidos. Y entonces, y luego por otro lado, el Partido Demócrata no tiene ningún candidato claro. Y el único, con unas ciertas posibilidades, aunque ahora tiene otra serie de problemas, bueno, porque ha perdido mucho. Biden era un tío muy agresivo y muy válido en los enfrentamientos con la oposición y tal y cual, pero ha perdido muchísimo. Pero en todo caso es la única estrella que les quedaba es Biden. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Se ha sacado de la manga la señora portavoz de la Cámara de Representantes, la señora Pelosi. Lo que ha dicho, lo que ha dicho, que se ha demostrado esta misma tarde, de que es mentira, porque han sacado la transcripción de la conversación famosa. Es que Trump había dicho un poco lo que tú habías dicho antes, es decir, oye, queremos saber... Y no me trapo sucio, es de este chaval que voy a jorbar a su padre cuando se presenta contra mí, algo así. Algo así, y claro, y ni por el forro. Lo que está en la transcripción, lo que está en la transcripción, básicamente, que la conversación dura media hora, y en un momento determinado lo que le dice, hombre, dice, hay mucha gente en Estados Unidos que se pregunta por el tema del hijo de Biden. Biden, sería muy bueno que hablara usted con el fiscal general de los Estados Unidos y le contara qué es lo que había pasado. Eso es todo lo que había dicho. Por lo cual, por cierto, don Roberto, ha iniciado usted su conversación hablando de Nancy Pelosi y de los demócratas, refiriéndose a George Soros como el jefe de todos ellos. Yo le voy a mostrar una fotografía de Nancy Pelosi, que sale acompañada de un joven. ¿Podría usted aclararnos quién es ese mozalbete que acompaña a Nancy Pelosi? Bueno, ese mozalbete que acompaña a Nancy es el hijo de Soros. No me diga que es el hijo de Soros. Es el hijo de Soros, el hijo de Soros. ¡Oh, maravilla! ¡Oh, maravilla! Pero te voy a decir una cosa que no está ahí. La persona que me la mandó, tú fíjate cómo la coge ahí como si fuera su mamá, y la persona que me la mandó escribió un comentario debajo, que me hacía con mucha gracia, y dice, mira, el hijo de Soros, que le está diciendo a Nancy, dice, oye Nancy, que dice padre, que o os ponéis las pilas o vais a perder las elecciones. Y ya sabes que padre estaba encantado dirigiendo la política exterior de los Estados Unidos, en la época de Hillary Clinton y en la época de Obama, y quiere volver a hacerlo. Y si no os ponéis las pilas, mi padre está ya muy mayor, van a pasar seis años y ya no va a poder dirigirla, aunque ganéis. Así que a ver si te pones las pilas. O sea que Soros sigue mandando tanto como dicen, ¿no? No, hombre, esta foto está muy claro, y está muy claro, perdona, y está muy claro también otra cosa, porque tú fíjate cómo tiene acceso la señora Nancy Pelosi a una conversación entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Ucrania. Te explico. Cuando el presidente de los Estados Unidos habla con personas importantes, presidentes de otro gobierno, con su santidad al Papa, con Sánchez y cosas así. No, no, con Sánchez no creo. No me diga que también está Villarejo ahí grabando. Entonces, esas conversaciones, aparte de que grabarse, son escuchadas por gente de inteligencia. La CIA. Eso es el protocolo. La CIA y otras agencias. La NSA. Vale, la Agencia de Seguridad Nacional. La CIA está muy capi disminuida, la NSA es la que... Es la que predomina ahora. La NSA era la Agencia de Inteligencia del Pentágono y ahora se ha hecho un poco... Bueno, no se me desvíe, volvamos al asunto. Bueno, pues entonces, ¿y quién narices le informa a esta señora? ¿Quién es que la cantidad de traidores que hay metidos ahí, como el del FBI, bueno, eso supongo que vendrá después. Entonces, Trump lo que ha hecho, bueno, primero se agarró un rebote muy importante porque dijo que esto perjudicaba, de alguna manera, como es verdad, puede perjudicar su posición negociadora con China, que es muy importante, y toda otra serie de cosas, y tal y cual. Y entonces, como Trump es como es, el tío Donald es como es, ha cogido y dice, mira, aquí está la transcripción. Y la ha sacado. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues yo te digo lo que ha pasado. Que el Dao Jones ayer bajó y hoy, hace un rato, estaba subiendo 150 puntos. Con esto el impeachment... No, el impeachment no tiene ninguna posibilidad. Se deshincha. Pero por una... Primero porque el tema no tiene fundamento. Pero lo que sí puede es encordiar mucho, y esto es muy importante, porque es arrojar la sombra de duda, que es lo que pretende Nancy, porque tampoco es tonta, ¿eh? O sea, Nancy Pelosi, tonta, tiene lo justo. Entonces, ya sabe que no va a triunfar, pero puede organizar un follón. Hombre, ¿cuánto duelo Rusia gay? Tú lo has dicho en ese año. Estuvieron enredando con Rusia y no coincidieron nada. A ver, Barba, ¿cómo lo vemos esto? No, perdona, pero nada más te digo una cosa. Mira, para que triunfara, lo digo porque como yo soy de ciencias, me gustan las matemáticas. A ver. Para que triunfara, el Senado tendría que aprobar por una mayoría de dos tercios. Los dos tercios del Senado son 67, y los demócratas de edad tienen 45. Así que ya me explicarás a mí cómo en el Senado iba a llegar, aunque hubiera tirado del Empire State Women a una viejecita por la ventana. Ya.